¿Qué es el problema de la ENE? El peligro ahí es que normalmente se van por la parte más débil y empiezan a despedir a diestra y siniestra y al final se convencen que ese no es el problema, estas instituciones siguen en el problema, ya han ido más de 4 mil trabajadores, la organización síndica tiene que estar pendiente, está bien salvar la ENE, reorganizar la ENE, no reestructurarla y empezando como dije antes por la parte más débil que son los trabajadores, hay que ver un montón de contratos, hay que ver la situación histórica administrativa y lo único que podemos decir es que los trabajadores están alertas y ya más de 1.500, 2.000 trabajadores se fueron, eso ya no tiene sentido estar diciendo que van a empezar para depurar o sanear una institución despidiendo a la gente que no tiene absolutamente nada que ver, salvemos la ENE todos, salvemos la vigencia pública de la institución que es patrimonio de los hondureños y que no pase tampoco por subirle las tarifas, que eso es lo que normalmente hacen, afectando a los más débiles, está bien, vamos a estar a la expectativa a ver qué pasa, pero yo entiendo que el sindicato ya se posicionó diciendo de que el tema de la estabilidad laboral, la contratación colectiva, la vigencia pública de la ENE no es negociable. ¿Y esos contratos y los ninos que debería de hacerse con eso? Por ahí deberían empezar, es una revisión histórica de lo que ha acontecido en la ENE, por qué no hay más generación hídrica, por qué no tenemos cuatro cajones más, salió más cara las energías alternas, se cambió la matriz, no sucedió absolutamente nada, entendemos que la ENE es un agujero fuerte para el gobierno y para el presupuesto nacional, pero repito, váyanse por lo de fondo, por lo de fondo, los problemas estructurales de la ENE, históricos, no se vayan por lo más fácil que es despedir la gente, y subirle las tarifas a los consumidores, eso no resuelve absolutamente nada, y el gobierno está obligado a tutelar derechos laborales y los derechos de la ciudadanía. ¿Y esto genera una alerta a ustedes como centrales sobre las acciones que podrían darse en el caso que se concretice despidos laborales y poder atentar contra la estabilidad sindical? El gobierno está denunciado en la OIT, en las últimas tres asambleas entraron en la lista corta, precisamente por ese tipo de decisiones, el SANA, miren lo que le están haciendo los trabajadores del SANA, le están negando un derecho a las prestaciones sociales completas, lo que pasó en Hondutel, estuvimos alerta y seguimos alerta con lo que va a pasar en Hondutel, igual a la ENE, debiese ser una posición unitaria del movimiento sindical hondureño, velar por la vigencia pública de esas instituciones y velar por el respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. ¿Y eso pasa por un replanteamiento de las centrales sobre las acciones? Claro, miren nosotros día a día estamos en unidad, nos hemos metido en el tema del INFO fuertemente, usted sabe, para salvar la institucionalidad, el tema de Hondutel, el tema del SANA que me preocupa sobremanera lo que están haciendo con los trabajadores y ahorita el tema de la ENE, no debe haber diferencias, lo que debe haber es unidad de criterios a lo interno nuestro para poder defender de manera fuerte, con fortaleza la institucionalidad de estas empresas que son del pueblo hondureño. ¿Y por qué comienzan ellos haciendo señalamientos con la clase trabajadora y no buscando los culpables donde hay, que es la clase política? Porque es históricamente lo que han hecho, se van por lo más débil, miren, ¿cuántos trabajadores fueron a Hondutel? Cerca de dos mil, en la ENE cuantos, en el SANA ahorita van a liquidar un montón de trabajadores y el problema no se resuelve, el problema es estructural, váyanse al fondo del problema, que es administrativo, que son contratos, que generación, un montón de cosas, y por último, pensemos en reorganizarlo, que en el fondo la idea es que los trabajadores han demostrado eficiencia, han demostrado contundencia en el servicio y por lo tanto ni los trabajadores ni el pueblo hondureño son los responsables de la situación de estas instituciones. Gracias.